Hola, soy Juan Guillermo Albarracín, director del Programa de Ciencia Política con Énfasis en Relaciones Internacionales de la Universidad de ICESI. Te quiero invitar a que te unas a uno de los mejores programas de ciencia política del país. El Programa de Ciencia Política de la Universidad de ICESI, a pesar de ser un programa joven, es uno de los más reconocidos a nivel nacional. El año pasado nos informaron que teníamos la acreditación de alta calidad para nuestro programa por ocho años. Esto es un hito para la ciencia política y para nuestra universidad, porque significa que nos dan toda la confianza de que a pesar de ser un programa joven, tenemos toda la calidad y todo el reconocimiento de nuestros pares a nivel nacional e internacional. Esto también se ve reflejado en los resultados de nuestros estudiantes en el Saber Pro. En Cali somos los primeros y en Colombia los terceros. Pero, bueno, ¿por qué tenemos estos buenos resultados? Empecemos por un lado, por nuestro aprendizaje innovador. No solo nos conformamos con tener clases donde tengan los mejores contenidos y la malla curricular más avanzada, sino que tenemos en nuestras clases innovaciones pedagógicas que les permiten desarrollar capacidades para diferentes perfiles laborales. Por ejemplo, en la clase de Comparada 1, los estudiantes generan, además de contenidos y de trabajos, unos videos para transmitir contenidos políticos y así desarrollar la capacidad de generar contenido audiovisual. O si quieres estar en la clase de Mercado Político, también podrás participar y diseñar una campaña inclusive para candidatos de carne y hueso. Nuestra investigación es de punta y con impacto. Tenemos un grupo profesoral altísimamente calificado, muchos con doctorado en las mejores universidades del mundo. Y estos profesores no solo enseñan las mejores clases, sino que tienen investigación que está influyendo en los mejores escenarios académicos y no académicos del país. Nuestra investigación está en los medios de comunicación, está en las mejores asociaciones académicas del mundo. Y todo ese conocimiento y todos esos contactos que todos los profesores del programa tenemos, los ponemos al servicio de nuestros estudiantes. Nuestro programa no solo es internacional por su nombre, pero también porque vivimos y respiramos la perspectiva internacional. Constantemente, todos los años, nuestros estudiantes participan de study tours internacionales, misiones internacionales y van a conocer el mundo. Este año, por ejemplo, en unas pocas semanas salen nuestros estudiantes a visitar Taiwán y Japón. Y hace unos años visitaron países como Rusia, Alemania, Francia, Brasil, Argentina, Chile. Todo eso, pues, en todo eso puedes participar tú. Además de estos viajes, tenemos prácticas internacionales. Nuestros estudiantes están en los consulados de Colombia en el mundo, pero también participando en prácticas empresariales más allá de las fronteras de nuestro país. Y también participan en intercambios académicos con prestigiosas universidades internacionales, que son nuestros compañeros a nivel internacional. Nuestros estudiantes y nuestros egresados están cambiando el mundo. Tenemos grupos estudiantiles que, más allá de las materias, están trabajando para tener una diversidad de voces dentro y fuera de las aulas. Están cambiando la forma de ver el mundo y ayudando a crear una mejor Colombia. Muchos de nuestros estudiantes están creando fundaciones, movimientos y otras actividades para mejorar las condiciones de nuestro país. Y además tenemos una diversidad de perfiles. Como la misma ciencia política lo es, tú puedes trabajar desde un consulado hasta una empresa, hasta en una consultora, hasta en mercadeo político o en el gobierno. En cualquiera de estos perfiles tú te vas a mover. O, si quieres, te puedes unir a nosotros, los investigadores, que estamos dando el conocimiento para que estos otros politólogos en el mundo puedan hacer bien su trabajo. Los quiero invitar a que se unan a un programa innovador, con impacto, internacional. Únete a nosotros, contáctanos, conoce más a nuestro programa. Queremos hablar contigo. Inscríbete en Ciencia Política con énfasis en Relaciones Internacionales de la Universidad de Icesi. ¡Gracias!